Hola, un saludo para todos los seguidores de la sección Punto Deportivo. Hoy, por supuesto, estamos dando continuidad a la serie de programas dedicados a la participación cubana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Me acompaña mi amigo y colega Joel García y, por supuesto, que vamos a estar hablando de béisbol. Y es que recientemente fue anunciado el equipo Cuba que va a formar parte y va a intervenir en el torneo de esta disciplina que va a acontecer en San Salvador desde el 24 de junio hasta el 1 de julio. Bueno, 24 jugadores en total fueron ayer dados a conocer por Armando Johnson en una conferencia de prensa, dos receptores, en este caso siete jugadores de cuadro, cuatro jardineros y once lanzadores. Joel, vamos, ahí hiciste mucha polémica respecto a esto, pues muchos comentarios, yo estaba leyendo hoy en Cuba Debate, también en un trabajo que sacaba para las redes. Dicen, o sea, la afición piensa que se ha subestimado un poco quizás el rendimiento de algunos peloteros que brillaron en la serie nacional. O sea, cuando analizamos los números, fundamentalmente se ha hecho este equipo a raíz de los que se prepararon para el Clásico Mundial de Béisbol. ¿Qué creó él sobre esta selección y qué posibilidades tendría en este evento centroamericano? Bueno, gracias nuevamente por la invitación. Yo creo que vamos a dividir el análisis en dos momentos. Uno, la conformación del equipo y otro, las posibilidades de Cuba. En el caso de la conformación del equipo hay que hablar de que se apostó a la base del equipo Cuba al Clásico o quienes estuvieron en la preselección hasta el último momento, aunque no hayan hecho el equipo. Y esto es aprobable, yo creo que es saludable. Lo que sucede, y aquí es donde viene la contradicción, es que para un torneo como el Clásico Mundial se justifica que quizás uno no tenga la mirada hacia la serie nacional con tanto detenimiento porque el nivel del Clásico Mundial es muy alto. Pero para este evento regional, donde no quiere decir que nuestros rivales no tengan calidad, pero que es el evento de menor calidad de los que vamos a enfrentar en todo el ciclo, es decir, muchos pensábamos que la mirada hacia los jugadores del Clásico pudiera estar también balanceada con aquellos que más rendimientos estuvieron en la serie nacional y no solo apostar a jugadores que, por ejemplo, están hoy en Liga Foráneas pero no están rendiendo todo lo que se espera. Son los casos del propio Raico Santos, de Iván Nijera, y también los casos de jugadores que han estado muy poco tiempo en la serie nacional en detrimento de otros jugadores que sí han estado mucho más tiempo. Entonces, ahí hay una primera contradicción. De todas maneras, en la explicación se dijo que se había hecho un balance entre estos que se prepararon para el Clásico Mundial, la serie nacional y otros que están participando en Liga Foráneas. Además, anteriormente se había dicho Joel que a los Juegos Centroamericanos diría quizás un equipo más renovado, se le iba a dar posibilidades a otras figuras. ¿Era así? Sí, lo que sucede es que hoy lo que estamos viendo es que casi la base completa es el Clásico y el resto son jugadores que juegan en las líneas profesionales aunque han tenido alguna que otra participación muy efímera en esta serie nacional. Y ahí es donde viene la contradicción. Pero además, estamos hablando, Angélica, de un evento que por ver primero va a ser a siete entradas. Que el staff de picheo de Cuba hoy, ese que presentamos, que incluso descansa en jugadores que ayer hablábamos en la conferencia de prensa, hay algunos jugadores que no entendemos que quedaron por encima o quedaron en el equipo por encima de otros. Estamos excluyendo a un Yanquiel Mauri, estamos excluyendo a un Eli Casanova que ha sido el líder del promedio de carreras limpias y estamos apostando. A Odai Silva también, líder en honrones. Sí, este es el caso de la ofensiva, pero yo estaba hablando del caso de los lanzadores. Que yo te digo, lo que más flojo yo veo en ese equipo, en ese staff, es el picheo. Por tanto, once lanzadores para incluso partidos de siete entradas, que es verdad que van a ser corridos, pero la dinámica del juego cambia. Me parece que yo hubiera llevado diez lanzadores y hubiera llevado un jugador más. Pero bueno, son decisiones estratégicas del equipo. Es decir, hasta aquí yo creo que es un análisis de la conformación, son las polémicas más encendidas, sobre todo porque hay jugadores que están rindiendo en la serie. Y como siempre vimos, no se trata de un estímulo. Lo que estamos hablando es de que no debemos afrontar eventos de este nivel siempre con jugadores de alto nivel, sino quizás con aquellos jugadores que también puedan tener la oportunidad de rendir. Ahora, las posibilidades de Cuba. Con este equipo, yo creo que no hay otra opción que regresar con el oro. Hay que recordar que Cuba perdió en Barranquilla y bueno, se interrumpió una cadena que venía desde el año 86, porque recordemos también que perdimos en el año 82 aquí en La Habana, los centroamericanos en béisbol. Luego se eslabonó una cadena, una cadena que terminó en Veracruz, en Barranquilla. Perdimos el centro regional. Y ahora, con este equipo que hemos armado, incluso con estas falencias que vemos en el picheo, yo creo que no puede haber otra aspiración que no sea revalidar el título. Es también una aspiración quedar entre los cuatro primeros para alcanzar el boleto hacia los Juegos Panamericanos. Pero tengo mis reservas, lo tengo que decir así. Tengo mis reservas de que Cuba, con este equipo incluso, pueda llegar a ser el campeón de los Juegos Centroamericanos. Ojalá, ojalá que lo seamos y que festejemos. Pero creo que tengo mis reservas al respecto. Va a ser un torneo donde ya se están anunciando algunas nóminas. Bastante competitivos. Algunas nóminas como la de México, algunas nóminas como la de Dominicana, que parecen ser incluso Puerto Rico, con algunos jugadores que estuvieron en la serie del Caribe. Ojalá, ojalá que sea un torneo con mínima calidad. También hay otros equipos que van a estar muy desbalanceados, como el propio El Salvador. Hay que ver qué equipo presenta Nicaragua, que siempre ha presentado buenos equipos a este nivel regional. Y por ahí deben darle algo así. Reitero, lo más interesante es que va a ser un sistema a siete entradas, es decir, los Juegos, y que la discusión de medallas va a ser entre los dos primeros que queden en la ronda clasificatoria, discutirán el título. Y tercero y cuarto lugar estarán ya clasificados para los Juegos Panamericanos. Y entre ellos discutirán la medalla de bronce. Esto va a ser a grandes rasgos lo que veremos en el Béisbol de los Juegos Centroamericanos. Ya casi a cerrar, Joel. Otra de las preocupaciones es que no va a haber tiempo, por supuesto, para ese Team World, porque se estuvo jugando hasta... Ayer se estaba jugando en la Serie Nacional. Y el día 19 es la concentración. ¿Cómo podrá repercutir esto? Mira, esto ahí, como hablaba yo ahí con Johnson, quizás esto fue lo que les dio a ellos, a la dirección del equipo, un poco que apostar nuevamente por jugadores experimentados. Pero yo lo que creo es que todos están en estos momentos, los que están jugando en la Serie Nacional, están en el mejor momento desde el punto de vista deportivo, porque están entrenando y a su vez están jugando. Que siempre se ha dicho que la mejor forma de entrenar es jugar. Y a mí me parece que sí, que es verdad que Team World no va a tener quizás ese tiempo, pero hoy en el Béisbol moderno, en el Béisbol contemporáneo, los jugadores se unen prácticamente en dos o tres días. Y si tú tienes calidad profesional, si tú tienes esas competencias profesionales, bueno, pues entonces vas a salir adelante y el equipo va a funcionar. Bueno, esperemos cómo le va a Cuba en el torneo de Béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Yo reitero que van a acontecer del 24 de junio y hasta el 1 de julio. Y por supuesto que al les regreso, o sea, nada más que Cuba comience, te tendremos aquí nuevamente para quizás valorar su actuación. Veremos en cuánto difieren, cuánto se cumplieron los pronósticos pre-competencia. Y yo les invito a seguir con la sesión Punto Deportivo, pues tenemos otras sorpresas sobre los Juegos Centroamericanos y la actuación de Cuba. Hola, un saludo.